que van y le piden el voto a la gente y que cuando son hombres cumplidos como el que yo conozco a un hombre recto a un hombre serio a un hombre preparado, un hombre con experiencia no a un hombre con ocurrencias Chihuahua merece el camino seguro y Manuel Cota y la CDC de México aquí contigo, Enrique Serrano será nuestro gobernador a eso he venido, a decírselo con contundencia y para pruebas y para pruebas un botón quien se hace acompañar no solo en la política quien se hace acompañar de quien es el orgullo para un político, para un servidor público habla bien de sus valores habla bien de que cuando habla y firma sabe cumplir pero Enrique, traes a tu mejor aval tu esposa la señora Vicky muchas felicidades son valores de familia que le dan valor a la política a eso he venido a eso he venido he transitado por la ruta de Francisco Villas antier estuve en la coyotada allá donde él nació en Durango antier mismo por la tarde transité por donde él tomó la plaza de Zacatecas en el 2014 y hoy vengo como bien lo dice Vicky hoy vengo donde él descansa donde él dejó su esfuerzo y donde él nos muestra desde Chihuahua que carácter con donde él sin lucha son hombres bien nacidos y lo digo en Parral lo digo en Chihuahua viva Francisco Villa viva el centro del norte vamos con esos buenos ejemplos de la revolución revolución que no ha terminado revolución que sigue viva cuando siga viva la injusticia cuando siga viva la forma de la gente que desea quiere y exige que le vaya bien a quien siembre el campo la tierra a quien produce y a veces sus cocheses no tienen mercado a quienes cuando quieren vender su producto no tiene precio vamos a ser el gran equipo el gran equipo con el presidente de México con Enrique Peña Nieto el gran equipo con el gobernador César Duarte y el gran equipo con el nuevo gobernador Enrique Serrano en equipo así nos enseñaron los institucionales sin divisiones porque las campañas no son momentos fortillos porque el PRI no solo es un partido de moda el PRI es el heredero de la revolución de una gran lucha social que costó un millón de personas con el开 surfing y desgrado de laещке a laulte el partido es uno permanecer que sale y desgrado que sale y desgrado